Música Todo nace a través de un autor de libros de Star Wars, el señor Ryder y gracias a él es que surge este logo, el cual identifica a Star Wars con la donación de sangre y especialmente la lección 501. Música Estamos realizando una actividad junto con Alineen, el voluntario del hospital, junto con la agrupación Donante de Felicidad y el grupo Star Wars para promover la donación voluntaria de sangre acá en el instituto. Realmente uno debe ser donante los 365 días del año, donante potencial. Y además también registrarse para ser donante tejido, por ejemplo, un donante potencial de médula ósea para un paciente con leucemia, por ejemplo. Me parece una campaña muy importante que debería realizarse más seguido para que la gente tome más conciencia de lo que se refiere a la donación de sangre. Realmente me ha sorprendido un montón y creo que es una gran forma de motivar a la gente a unirse a esta campaña y deberían hacerlo más seguido también. Música El mensaje está claro, en las guerras de las galaxias lo que nos muestran es a no detenernos en la lucha, a no perder la fe, a saber que hay una fuerza interna que siempre podemos mostrarla al resto. Y esa fuerza interna la tenemos, esas ganas de seguir luchando porque los pacientes confían en lo que estamos trabajando y ellos también se apoyan en esa esperanza. Pero tenemos esta nave que viene a ser el INEN en la cual podemos nosotros trasladarnos y albergar a nuestros pacientes, que van a ir luchando. Lo que están haciendo es luchar en su vida. Música Música Música